como sugerencia de una de vosotras que se encuentra precisamente en esa década de los 30 y que me dice Marta, sé que la mayoría de mujeres que ven el canal no están en la década de los 30 sino más allá, 40, 50, 60, pero podrías algún día darnos ideas sobre cómo cuidarnos y pensándolo me he dado cuenta de que hay 10 cosas que me habría encantado saber cuando estaba en esa edad de los 30 y tantos, pero que me habría venido genial saberlas también a los 40, en resumidas cuentas que ojalá las hubiese sabido antes eso es lo que voy a compartir con vosotras vais a ver las que estéis ya en edades más avanzadas que son cosas que de todas formas valen oro para saberlas, para aplicarlas a nuestra vida porque mejoran nuestra calidad de vida en muchos planos independientemente de la edad exacta en la que nos encontremos y si tienes hijas, nietas, sobrinas, amigas, compártelo porque de verdad, creo yo, que no tiene desperdicio bienvenidas mis queridas diosas, vamos ya con la clave número 1 y como no, voy a hablar de alimentación muy en especial de las legumbres, hay las legumbres habrás visto que las uso muchísimo pero si me hubieras conocido desde que tuve más o menos 16, 17 años es decir, desde que me pude oponer a comerme aquello que me ponía en el plato mi madre hasta los 46, prácticamente te puedo decir que no comí legumbres a lo mejor me comí un plato de lentejas una vez al año en todos esos años que te estoy hablando porque tenía la absurdísima idea de que las legumbres engordan no sé de dónde saqué esa idea pero aquello que más lamento fue cuando ya entré en perimenopausia y que empecé a leer como loca yo bueno, luego eso ya me llevó a estudiar nutrición holística porque yo era filóloga, soy filóloga tengo dos filologías y no había estudiado para obtener un título nutrición hasta ya en mi década de los 50, que fue cuando me titulé pero cuando empecé con la perimenopausia y que fue cuando me interesé por leer muchísimo leí un estudio muy interesante tarde ya para mí, por eso te estoy contando a ti que dice que las mujeres, las poblaciones que consumen regularmente con regularmente se refiere un mínimo de dos o tres veces por semana todas las semanas en tu vida legumbres, esas poblaciones logran retrasar varios años la llegada de la menopausia que a todas nos va a llegar la menopausia a todas nos llega no hay que tenerle miedo pero ciertamente si se puede retrasar esa llegada es muy bueno a varios niveles cuando ya llega la menopausia es bastante más difícil controlar el peso es más difícil cuidar los huesos porque se ven más afectados la piel nota un cambio tremendo el cabello nota un cambio tremendo de repente te notas mucho más envejecida hablando ya solamente de lo que ves al espejo hay toda una serie de cosas que si tú, mediante tu alimentación y tu estilo de vida consigues retrasar ese momento de entrada en la menopausia va a ser muy bueno para tu salud si ya has entrado no pasa nada para eso está este canal nos cuidamos pero para las que no estéis todavía si acaso no coméis legumbres por favor no cometáis ese error tan garrafal que cometí yo y comerlas aquí van los motivos por los que además de esto de retrasar los años de entrada en la menopausia los motivos por los que es fundamental que las comas no engordan porque las legumbres son carbohidrato del que queremos tener en nuestra alimentación cotidiana ese carbohidrato que se va descomponiendo poco a poquito en nuestro cuerpo eso significa que vamos a estar durante más horas sin hambre que vamos a tener energía durante más horas porque tú imagínate que es como echar combustible a un fuego los buenos carbohidratos que aquí entran las legumbres son como un tronco de estos grandes bonitos así te lo cuento en mi libro Simplemente Diosas que van ardiendo poco a poquito es decir que van dando energía poco a poco y además energía estable esos fogonazos que te sientes muy bien y que van acompañados siempre del momento en el que te caes como gelatina ¿vale? Entonces si quieres una energía estable si quieres poder aguantar muchas horas sin tener hambre para poder hacer tus actividades para no estar picoteando porque eso nunca nos viene bien las legumbres de todas las legumbres las que te gusten vienen bien las legumbres además de aportarnos carbohidratos de muy buena calidad nos aportan también proteína de buena calidad y esta combinación de carbohidrato más proteína alarga el tiempo de energía del que te estaba hablando anteriormente las legumbres además son muy ricas en vitaminas del grupo B esto que hace que tengas todo tu sistema nervioso en buen funcionamiento yo durante prácticamente toda mi vida hasta que cambié mi forma de alimentarme fui insomne pero de unos insomnios horrorosos y es que mi sistema nervioso estaba carente de nutrientes yo tomaba de vez en cuando complejo vitamínico B pero nunca es igual unas vitaminas que te tomes en pastilla a adquirir los nutrientes aquí te hablo en general del alimento las vitaminas del grupo B nos ayudan para el sistema nervioso y nos ayudan también para tener un pelo bonito de buena calidad prepárate las legumbres cómelas sin embutidos y verás que vas a notar la diferencia vamos ya con el punto número 2 y aquí te voy a hablar de ejercicio ojalá yo hubiese entendido el ejercicio la actividad física como la entiendo ahora y esta es de las cosas bueno lo de las legumbres también pero esta del ejercicio muy en especial aplica no solamente a quienes estéis en la década de los 30 sino a todas incluso si tengo diosas aquí en el canal que estén en su década de los 80 sigue aplicando veréis yo con el ejercicio toda mi historia hasta ahora fue así arriba abajo arriba abajo épocas en las que hacía bastante épocas en las que no hacía nada primer punto que me gustaría haber sabido y que me encantaría transmitirte la constancia eso de ahora voy durante un año seis años no voy vuelvo a ir intensamente dos meses luego cinco años no voy eso es una pena porque estás desperdiciando el beneficio acumulativo vale el ejercicio al igual que el buen descanso al igual que la buena alimentación en realidad todas las cosas que sean para cuidarte es como ir poniendo capas que se van sumando una sobre otra y que van haciendo un colchón de salud de bienestar una protección para tus años venideros se nota todo lo que vayas sumando tanto a favor como en negativo si no lo haces se nota en tu presente pero se va a notar de forma muy marcada en tu futuro entonces punto número uno la constancia punto número dos en mi época en la que hacía step de forma loca infórmate sobre lo que estás haciendo porque yo en aquella época lo disfrutaba así pero no fui muy consciente de que era una burrada ponerme unos steps altísimos de que aquello era machacar mis rodillas y de hecho tengo problemas en la rodilla izquierda derivado de aquellos años entonces infórmate para que aquella actividad que estés haciendo la hagas correctamente ponte en manos de buenos profesionales de gente que te guíe de manera adecuada porque las lesiones luego bueno muchas veces ya no son reversibles procura desde ya desde la edad que tengas incluir siempre algo que sea de trabajo con peso no le tengas miedo a las pesas o al peso con las máquinas en el gimnasio porque es complicadísimo que te conviertas en Rambo ponerte así tipo croissant cuesta muchísimo entonces no va a ocurrir no tengas miedo no se te va a poner un cuerpo masculino trabajar con peso de forma muy resumida te cuento es hacer crecer tus músculos eso es lo mejor que le puede pasar a tu metabolismo y cuando forzamos el músculo cuando lo obligamos a trabajar el músculo hace trabajar al hueso porque el hueso no es una materia muerta no es una piedra es una materia que se sigue trabajando y que en función de ese trabajo tengamos la edad que tengamos va a tener mejor densidad va a estar más fuerte o va a estar más débil si no lo trabajamos vamos al punto número 3 tiene que ver con el ejercicio y tiene que ver con la alimentación que ojalá tuviese sabido durante toda mi época de los 30 y toda mi década de los 40 hubiese sabido que no se debe sobrevalorar el poder quema calorías de la actividad física es curioso porque a muchas personas les ocurre a mí ya te digo que me ocurría y a veces si no estoy pendiente me vuelve a ocurrir que sobrevaloro por ejemplo una caminata larga o de una sesión de gimnasio parece como que puedo comer una cantidad sobre todo de cosas de esas que sé que no me convienen sin que repercuta porque según yo he quemado tanto no pienses que por ir al gimnasio puedes comer lo que sabes que no te conviene comer no pienses que por hacer una caminata ya te ganas el comer vuelvo una vez más a aquello que sabes que en general no le viene bien a tu salud porque no es así la ecuación solemos calcularla mal y ya me dirás en comentarios tengas la edad que tengas y reflexionando sobre este punto si estás de acuerdo si te has dado cuenta de que efectivamente es así punto número 4 vamos a seguir hablando de nutrición aquí te voy a hablar del trigo y del azúcar en su relación con la piel ojalá lo hubiese sabido antes yo tuve un acné galopante pero horroroso no en la pubertad es decir no fue un acné de tipo hormonal típico de pubertad sino más bien a partir de los 28 años y lo tuve hasta los 46 el horror de eso no fue solamente todos esos años en los que yo me sentía insegura no me gustaba me veía la cara llena de granos que además se hinchaba muchísimo me dolía bueno sino luego todas las marcas que me quedaron y esto lo traté con ni te digo qué número de dermatólogos ni cremas ni pastillas ni nada aplicado así de forma tópica me funcionó ¿por qué? porque el problema estaba aquí aquí en mi intestino yo comía tal cantidad de trigo que el trigo además refinado es como si estuvieses comiendo azúcar directamente porque en cuanto entra en el organismo se convierte en azúcar y junto a ese trigo refinado repito iba azúcar yo no perdonaba la merienda entonces la merienda eran dos magdalenas o era un croissant o era una ensaimada bueno no te lo puedes imaginar eso era un bombardeo diario a la hora de la merienda desayunaba también pan comía más cosas a base de trigo comía mucha pasta es decir estaba bombardeando constantemente a mi intestino con trigo no soy celíaca pero ¿qué ocurre? cuando bombardeamos a nuestro intestino varias veces al día o aunque sea una sola vez pero todos los días al final ese intestino no puede funcionar bien y si no funciona bien una de las formas en las que se manifiesta es en la piel el azúcar ¿por qué lo he metido en este apartado de trigo y azúcar y piel? el azúcar y aquí te hablo de todos los azúcares así que no hace falta que me preguntes oye y la panela oye y el mascabado oye y el de caña y el de coco todos los tipos de azúcar producen un fenómeno que se llama glitación tengo un vídeo en el canal de mis inicios en youtube en el que te explico con más detenimiento lo que es la glitación pero básicamente lo que ocurre es que los enlaces de colágeno el colágeno es lo que hace que tu piel tenga así una flexibilidad que es lo que queremos para que se marquen menos las arrugas para que esté más bonita bueno esos enlaces flexibles los hace rígidos y los hace como si fuese una capita de caramelo de este caramelo que le das con la cuchara y se rompe bueno pues así de manera que se van haciendo rígidos delgaditos y muy fácilmente se rompen y que ocurre cuando esos enlaces de colágeno se rompen pues que la piel adquiere flacidez adquiere arrugas adquiere todas esas cosas que no nos gusta ver y esto lo produce la aplicación y la aplicación como te digo se debe básicamente a los azúcares que tenemos en la alimentación entonces si piensas que muchísimas veces en lo que comemos viene junto la harina de trigo con azúcar te imaginarás el tipo de bomba que le estás dando a tu belleza ya no te digo a tu salud a tu belleza con lo cual ojalá hubiese yo sabido eso antes porque estoy convencida de que mi piel ahora sería otra cosa en los pocos años en los que dejé el trigo para ocasiones aisladas yo te voy a decir que ahora como trigo más o menos cada 10 días o cada 15 días a lo mejor dos veces al mes me como algo de trigo algo salado no como bollos me como a lo mejor una pizza algo así para no juntar azúcar con trigo bueno en los pocos años que llevo haciendo eso he notado un cambio en mi piel bestial a pesar de que ya estoy en la década de los 50 mi piel ha ido a mucho mejor se me han ido borrando tenía toda esta zona llena de manchas que eran cicatrices del acné se han ido borrando solas entonces si lo he notado ahora pienso que si desde mis años 30 hubiese sido consciente de esto la calidad de mi piel ahora sería otra la importancia de separar mentalmente el concepto de figura y salud respecto a ejercicio y nutrición toda mi vida hasta ahora que ya hice mi cambio de mentalidad cuidaba lo que comía o hacía más ejercicio o menos en función de si me pesaba y me gustaba mi peso o me veía al espejo y decía bueno estoy bien no hace falta ir al gimnasio bueno estoy bien no hace falta cuidar lo que como sépáralo sépáralo alimentarte correctamente y mantenerte activa de forma habitual todas tus semanas de toda tu vida no son cosas que debas hacer porque te sobren kilos o no te sobren debes hacerlas para tu salud para toda tu estructura desde tu esqueleto tus huesos para que funcione bien tu microbiota intestinal porque si el ejercicio también repercute en la microbiota intestinal la microbiota tiene que ver con todo hasta con nuestro estado de ánimo con nuestra capacidad para recordar las cosas para aprender bueno tiene que ver con nuestro sistema de defensas con enfermarnos menos yo antes pillaba todos los resfriados y todos los virus del mundo porque mi microbiota no funcionaba bien entonces la microbiota la cuidamos con alimentación y con ejercicio tus huesos los vas a cuidar con alimentación y con ejercicio tus músculos también con alimentación y con ejercicio tu piel tu pelo tus hormonas todo depende de la alimentación rica en nutrientes y de que tengas una buena rutina de ejercicio tres veces por semana para mi sería lo ideal resumiendo a mi me habría encantado separar la idea de si no tengo que perder peso no hace falta que me mueva y no hace falta que deje de comer las cosas que no son buenas para mi salud ojalá eso lo hubiese separado en mi mente desde que tenía 30 años voy a seguir hablando de azúcar y trigo pero no respecto a la piel sino respecto a otras cosas en tu salud y en tu belleza te voy a hablar de un solo síntoma que es muy molesto y que ocurre aquí a nivel intestinal tanto el trigo como el azúcar mucho más si van combinados generan una cantidad de gases que olvídate de lo de las legumbres mucha gente no come legumbres porque dices que me hincho es que me lleno de gases claro porque tu microbiota no está correcta no funciona como debería estar funcionando y eso es básicamente porque las dañas con tipo de alimentos que no desea que son el gluten constante del trigo los azúcares los edulcorantes porque ya sabéis que salvo la stevia y la fruta del monje todos los demás edulcorantes por cierto estoy leyendo cosas de recientes estudios sobre el eritritol cosas negativas bueno todos los demás edulcorantes son cosas que tu microbiota hace así no las quiere no le gustan entonces vas dañando tu microbiota y tienes una fábrica de gases en el intestino echas fibra como la de las legumbres y obviamente ya la microbiota no puede más y efectivamente te hinchan más pero el problema no está en si en las legumbres sino en los azúcares edulcorantes y el trigo el trigo sobre todo si es refinado cuando es integral de verdad esto disminuye un poquito pero bueno el trigo en general es uno de los carbohidratos que tu cuerpo convierte de forma muy rápida en azúcar con lo cual a nivel de lo que le hace a tu organismo podemos decir que es prácticamente lo mismo que el azúcar y esto lo que te quiero contar es de qué forma repercute negativamente en tus hormonas nuestro organismo los azúcares los convierte en glucosa cuando el nivel de glucosa sube más rápido de lo que nuestro organismo puede gestionarla con insulina lo que hace es fabricar más insulina y más insulina podemos entrar en la resistencia a la insulina que yo estoy segura que durante muchos años de mi vida tuve resistencia a la insulina bueno y la resistencia a la insulina qué síntomas te da qué preciosidades te causa bueno cansancio sobre todo estas cosas de que estás bien y de repente así te sientes cansadísima te causa ataques de hambre más cantidad de hambre de lo normal te causa somnolencia falta de concentración y te provoca dos cosas que en especial a las mujeres nos interesa muchísimo controlar tanto si somos jóvenes y estamos en época todavía de tener nuestro ciclo menstrual como si ya no porque son cosas relacionadas con nuestras hormonas el sistema hormonal es eso un sistema tú imagínatelo todo como engranajes cuando uno de los engranajes no funciona bien los demás se ven afectados en mayor o menor medida pero no pueden seguir llevando su vida tranquilamente sin que pase nada se ven afectados si nuestra insulina no está bien nuestras hormonas femeninas no van a estar bien eso te puede provocar desarrollos en tu ciclo hormonal acné de tipo hormonal que el síndrome premenstrual sea mucho más marcado con síntomas más molestos hablando de síntomas te provoca que los síntomas de la premenopausia y de la menopausia también sean mucho más molestos más calores más de todo lo malo que no queremos tener y en la otra rama del desequilibrio hormonal provocado por demasiada glucosa y demasiada insulina es nuestro estado de ánimo si estás para arriba y para abajo y para arriba y para abajo y de repente te sientes muy mal y de repente estás iracunda y de repente bien probablemente tus hormonas están descontroladas y eso muy probablemente sea fruto de que estás consumiendo mucho más azúcares y trigo de lo que tu cuerpo puede gestionar así que ya te he dado de forma muy resumida dos motivos muy importantes que unidos al tercero que es el del cuidado de tu piel deberían llevarte a replantearte si de verdad necesitas estar comiendo azúcares en sus distintas formas y trigo en sus distintas formas de manera habitual siete esta siete es así como más filosófica vamos a decir más de la forma en la que se enfoca la vida y que ojalá esto lo hubiese sabido y ojalá si tú eres de mis seguidoras jóvenes lo interiorices y si eres de las que ya no son tan jóvenes pero es un punto que no has interiorizado me encantará poder aportártelo lo titularía hay millones de posibilidades millones literalmente en todos los ámbitos de tu vida con esto a qué me refiero a que durante décadas me amargué inútilmente la vida perdí tiempo porque se me cerraba alguna puerta de trabajo de alguna beca que quería y no me la dieron de alguna pareja alguien que me gustaba y que yo le gustaba y yo emperrada en que tenía que ser ese chico o ninguno o mi pareja con gente a lo mejor que yo quería que fuesen mis amigos y que no me correspondía en la amistad con cualquier ámbito que tú me quieras decir a lo mejor si tú dices es que yo querría vivir en ese barrio o en lo que me digas lucha por conseguir tus sueños lucha por hacer las cosas en los lugares en los tipos de actividades y con la gente que tú quieres pero cuando no hay reciprocidad cuando se cierra esa puerta olvídate no te sientes a llorar o a hacer la pataleta frente a la puerta cerrada gira y camina en otra dirección porque hay millones de posibilidades esperándote y lo que la vida me ha enseñado es que paradójicamente la gran mayoría de posibilidades que están más allá de esa puerta que no se ha querido abrir para nosotros son infinitamente mejores que lo que queríamos ver detrás de esa puerta cerrada así que no pierdas tu tiempo ni dos segundos de tu vida llorando lamentándote enfadándote por aquello que no puede ser y que tú querías más bien busca para ver por dónde sí que está tu felicidad en el número 8 vamos a volver a hablar de nutrición y en este caso vamos a hablar de las grasas necesitamos consumir grasa grasa saludable eso sí en todas las comidas del día que yo siempre recomiendo que sean solo 3 comidas nada de 5 nada de 6 3 comidas yo qué error cometía me pensaba que la grasa corporal es fruto de la grasa que comemos bueno esta idea tan simplista que por ahí sigue circulando de que de lo que se come se cría ¿no? bueno con esta idea me mantuve alejada por ejemplo del aceite de oliva que es una de las grasas saludables mejores que existen me mantuve alejada del aguacate que me encanta pero yo el guacamole por ejemplo y me resistía y a lo mejor comía un poquitito me mantuve alejada de todas las grasas en general bueno de los frutos secos ni te digo es que ni los probaba porque pensaba que esa grasa me iba a engordar bueno esa grasa no engorda lo que te engorda son los carbohidratos que siempre recomiendo que no tengas en tu alimentación y sí los azúcares son carbohidratos bueno aclarado este punto necesitamos grasa sobre todo si eres mujer que las hormonas femeninas son de un equilibrio tan delicado bueno sin grasa tus hormonas no se pueden fabricar correctamente y no pueden funcionar correctamente con todos los correspondientes desequilibrios y malestares hormonales que ya hemos mencionado en puntos anteriores todos esos años en los que yo no comía grasa fueron años en los que mi estado de ánimo tendía a la tristeza con mucha facilidad me sentía tristona analizaba las cosas y decía pero bueno si me daba bien si no tengo motivos objetivos reales por los cuales sentirme triste desanimada y es que la química de mi organismo esa que está unida al estado de ánimo cómo iba a hacer su trabajo de mantenerme con un estado de ánimo estable si yo no le estaba dando las grasas que necesita para poder fabricar las hormonas come grasas saludables en tus tres comidas y no les tengas miedo porque no no vas a engordar te van a ayudar a sentirte saciada durante más tiempo te van a ayudar a tener menos ansiedad por comer de manera que al contrario te van a ayudar a controlar tu peso eres única seas como seas mira no te puedo ver allí del otro lado de la pantalla ojalá pudiese pero con independencia del aspecto que seas de como sea tu carácter de la educación que hayas recibido de cualquier factor que me quieras decir eres única nadie puede vivir la vida por nosotros nuestro camino es individual y con esto el punto importante al que te quiero llevar es que como tu camino es individual no debes de usar la vara de medir de los demás para medirte a ti misma no compares donde está tu amiga o tu prima o tu hermana como si fuese un camino de escalones por los que obligatoriamente pasamos todos y decir es que ella ya está en el escalón 7 y yo tengo la misma edad y sigo en el escalón 2 no probablemente tú vas a pasar por el 2 y luego vas a saltar al que será el 10 de ella y no vas a pasar por el 5 y vas a tener un 15 que no va a tener ella las cosas ocurren de forma diferente en órdenes diferentes algunas no ocurren tu camino es único entonces cuanto antes dejes de compararte con todo el mundo con la gente que conoces en persona con lo que ves en las redes sociales con actrices con lo que es tu ideal en tu cabeza que yo tenía mi idea de como pensaba que iba a ser mi recorrido vital y al comparar esa idea absurda que me había montado en algún momento de mi juventud con lo que iba siendo mi camino vital me amargaba la vida entonces no planteate siempre y frecuentemente qué quieres hacer hacia dónde quieres ir si las cosas que haces y la gente de la que te rodeas te aportan rectifica todo lo que sea necesario es decir ve construyendo tu vida yo soy muy partidaria de construir de manera consciente nuestro camino pero sin compararnos con nadie y llegamos así a la número 10 que creo que es la más importante que hay que aplicar siempre tengas la edad que tengas y es ser feliz no te amargues por nada del mundo incluso las cosas que no tienen remedio bueno llóralas para gestionar tus pérdidas si son pérdidas pero no te amargues la vida más allá de lo estrictamente necesario sé feliz la vida puede ser muy bonita es muy bonita enfoca siempre pon tu mirada en todo lo bueno que te da en todo lo que sí tienes olvídate de lo que no tengas y sé feliz porque además ser feliz también se va a notar en tu salud hasta aquí con el vídeo de hoy mis diosas bonitas por favor compartid con todas en los comentarios cosas que os gustaría que hubiese incluido en este vídeo que penséis que son también importantes para transmitir a las generaciones más jóvenes de mujeres que déos mucho cuidaos mucho os mando muchos muchos besitos a todas os espero por aquí el próximo domingo Ó ¡Suscríbete al canal!